Joss Favela trae para ti, la magia de tus ojos Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo, Saps Grupero y La Gorda Magazine Presentan a Joss Favela, con su más reciente sencillo, la magia de tus ojos Música nueva, y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Saps Grupero y La Gorda Magazine, siempre con las mejores exclusivas